¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y hoy les traigo la guía completa de todos los desafíos de la semana 5 Cómo completar todos y cada uno de ellos, una guía bastante completa de cómo hacer todo Hay algunos lugares a los que tenemos que visitar, algunos cofres que tenemos que revisar, pero vamos con ello El desafío número 1 dice, daño a estructuras enemigas Es un desafío que ya habíamos tenido anteriormente en Fortnite, no es nada descomunal, no es nada del otro mundo Muy sencillo, nada más tenemos que hacer daño a estructuras enemigas y lo mejor es con explosivos Vamos con el siguiente, el desafío 2 dice, busca cofres en Soto Solitario o Oasis Ostentoso Muchos ya los conocerán, estos lugares, este es Soto Solitario, para los que no los conocen Donde está la torre gigantísima y este es Oasis Ostentoso, está en el desierto y es el lugar donde está el hotel Nada más tenemos que venir a estos dos lugares y revisar muchos cofres Es algo que normalmente siempre sale y es bastante fácil Vamos con el siguiente, elimina enemigos a menos de 5 metros de distancia Este es un poquito complicado porque tenemos que ser cuerpo a cuerpo, ser muy kamikazes Pero nada que no se pueda hacer que ya habíamos hecho antes, así que vamos por ello Vamos con el siguiente desafío y este dice, bajas con silenciador Muy sencillo, les voy a poner aquí enfrente cuáles son todas las armas con silenciador Podemos ver que es la escar dorada con silenciador, la escar de color morado Tenemos la pistolita azul y la pistolita morada Estas son las 4 armas con las cuales tenemos que hacer unas cuantas bajas para nuestro reto No es algo de gran dificultad, nada más hay que tener la suerte de poderlas conseguir dentro del juego Y hacer unas cuantas bajas con ellos Vamos con el siguiente, este desafío nos dice, aterrice en los siguientes lugares Este desafío es por etapas, así que va a tener que ser una por cada partida que nos echemos El primero es el círculo polar, es aquí, ya lo sabemos, una montaña gigante de nieve y el castillo El segundo lugar es latifundio letal, es la granja como otras personas lo quieran ver El tercer lugar donde tenemos que caer es templo tomate Más adelante aquí hay un desafío, así que quédense a ver más adelante en el video Ahora, el cuarto es balsa botín, tenemos que caer aquí en balsa botín Nada más, muy sencillito y vámonos Y el último de todos es riviera repipi, hay que caer de todas maneras aquí y ya Tenemos este desafío completo, vamos con el siguiente Este desafío nos dice, baila en los siguientes lugares, son tres lugares específicos El primero es la torre de agua que podemos encontrar en Ciudad Comercio Hay que estar en la zona de arriba, en caso de que lo destruyan hay que construir Y estar en esta zona y bailar justo aquí arriba El segundo lugar es aquí en la torre de guardaparques Al lado de Soto Solitario, o mejor dicho, en Soto Solitario la torre gigante tenemos que venir y bailar aquí encima Y la última torre que tenemos que bailar es aquí, la torre de tráfico aéreo al lado del aeródromo ártico Muy sencillo, venimos a las tres torres, bailamos encima de ellas y tenemos este desafío completado Igual este es por pasos, así que vamos a poder hacer una por partida Les dejo un nombre para donde está, por si tienen alguna duda, bastante fácil Ahora, vamos con el último y es busca entre estos tres lugares La primera pista que nos dan es el gigante de piedra La segunda pista que nos dan es un tomate coronado Que es aquí el que podemos ver en Templo de Tomate Y la tercera es un árbol encerrado Entonces teniendo estas tres pistas ya sabemos más o menos la zona a la que tenemos que ir a buscar Para los que no lo saben y para los que ya tienen la idea, muy bien Es aquí, exactamente esta zona donde está esta mancha en el suelo Es donde vamos a poder encontrar la estrella secreta Y con este tendríamos nuestros siete desafíos completados Una vez que nosotros tengamos estos siete desafíos completados Nos van a dar una pantalla de carga Esa pantalla de carga nos va a dar una pista de donde es que está la estrella secreta de esta semana Que es la semana 5 Esta es la pantalla de carga que nos van a dar una vez que terminamos todos los desafíos Y aquí arriba del lado izquierdo podemos ver la silueta de la estrella Muy sencillo, ahorita los guío exactamente a donde hay que ir a buscar esto Aquí por las orillas del mapa podemos ver que hay muchos árboles Y hay una caída libre, hay como un agujero Una vez que llegamos a este agujero Aquí, justo aquí es donde está la pantalla de carga Donde fue tomada la foto y es en esta zona donde va a salir la estrella secreta de la semana 5 Está bastante fácil, se las voy a poner en pantalla para que no se pierdan Y tengan una noción completa de donde es que está este lugar Aquí está, bastante fácil Caen aquí, le entran y listo Amigos, yo soy Sasuke Les pienso dejar el video por acá Los amo mucho Espero que esta guía sea de bastante, bastante ayuda Porque, oh vaya que a veces si necesitamos un poco de ayuda para hacer estos desafíos Suscríbanse No olviden dejar su buen like Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en el siguiente video Chao, bye Bye ¡Suscríbete!